Muy buenos días a todos y todas. Estamos dando inicio a la audiencia número dos del periodo 187, periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta audiencia lleva por título los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina y ha sido solicitada por un grupo de organizaciones de sociedad civil que identificó sus nombres, Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino, la Asociación de Mujeres Abogadas Indígenas y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Mi nombre es Esmeralda Arosemena de Troytiño, soy la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana. Un saludo a mis colegas que me acompañan en el día de hoy, la comisionada Yulisa Mantilla, relatora de país para Argentina, la comisionada Roberta Clark y el comisionado Carlos Bernal. También me acompañan los dos relatores especiales, Soledad García Muñoz y el comisionado, ya iba a decir comisionado, y el relator Pedro Vaca y bueno también a todo nuestro equipo de Secretaría Ejecutiva y está María Claudia Pulido, muchas gracias por todo el apoyo con el equipo técnico. A la ilustre representación del Estado de Argentina, muchísimas gracias por participar en esta audiencia, de aceptar nuestro llamado. A las organizaciones convocantes de esta reunión también mi reconocimiento. Y si hay, creo que llegaron a entrar algunos grupos de los pueblos indígenas, ahí veo a Javier que no le había identificado antes, entonces mi saludo especial también para los distintos representantes de los grupos indígenas. Como un recordatorio de los tiempos, 20 minutos para cada una de las partes. Quiero hacer un saludo especial a nuestro compañero y amigo Jan Yarab, que es el representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Muchas gracias siempre por tu apoyo y tu presencia. Y en esta división del tiempo, en una segunda oportunidad, después de la intervención de cada una de las partes, le pido a mis colegas si van a intervenir y a los relatores especiales y muy particularmente el comisionado Jan Yarab va a tener siete minutos luego de la presentación de la primera presentación de Sociedad Civil y Estado. El motivo de esta audiencia son siempre importantes destacar que es la oportunidad que tiene la Comisión Interamericana para establecer este diálogo, para establecer una comunicación y escuchar a ambas partes frente a la situación de una problemática que se presente en un país para el respeto a los derechos humanos. Entonces, en esta oportunidad vamos a escuchar la información relevante que podamos tener por parte tanto del Estado como de las organizaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas, las situaciones muy particularmente de las provincias del noroeste y el sur, que están muy vinculadas con el tema del derecho al territorio, la violencia institucional. Olvidé señalarles que tengo además en este momento la representación de la relatoría de los derechos de los pueblos indígenas, por lo cual también me siento muy comprometida con toda esta temática que vamos a tener la oportunidad de escuchar. Y para no usar más tiempo, vamos a darle inmediatamente en primer lugar la palabra a la sociedad civil por 20 minutos. Tengo entendido que tenemos un reloj que no sé si ustedes lo pueden ver en pantalla, ahora mismo no lo veo yo, pero allí entonces para el control del tiempo. Ustedes como sociedad civil les pido por favor que quienes hagan uso de la palabra se identifiquen para el registro correspondiente y se distribuyan ustedes el tiempo. ¿Van a presentar primero el video o les paso la palabra? Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Manuel Intufro, del Centro de Estudios Legales y Sociales, pero para hacer la apertura le voy a pasar la palabra a Armando Carriqueo, huarquén del Parlamento Mapuche de Río Negro. Marimar y Compuche, Inche Orlando Carriqueo Piñen, huarquén de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche. Agradecer el espacio. Preocupados por la situación en el sur, nosotros somos una provincia del sur, de la Patagonia, a la cual el Estado argentino incorporó a estos territorios hace 145 años, con lo cual hay un arrastre de conflictos territoriales que están ligados a la distribución y a la potestad que ha tenido el Estado en entregar tierras. Hoy, esto ha sido una característica de los 140 años, con mayor o menor violencia institucional en periodos de dictadura o democracia, los pueblos indígenas hemos tenido pérdidas territoriales, pérdidas de vida. En los últimos años, a pesar de la democracia en Argentina, hemos tenido que vivir en los últimos seis años dos asesinatos, en una directamente con la Prefectura de Navarro de Argentina, el asesinato de Rafael Nahuel, y en el 2021, el asesinato de Elías Garay, en una reivindicación territorial que nosotros planteamos a la Comisión Interamericana, también una medida cautelar, le solicitamos la intervención a la Secretaría de Derechos Humanos de la Argentina, ninguna de las dos intervenciones fueron posibles, y Elías Garay hoy está muerto. El extractivismo, y me parece que ahí hay que hacer hincapié, es lo que impone la violencia y la necesidad del Estado de avanzar sobre los territorios para generar recursos, para pagar deudas ilícitas, o también para generar bienestar en otras sociedades que no son las nuestras. Ante este panorama, nos queda solo organizarnos y resistir tanta violencia del Estado, donde no se aplica el derecho indígena, la justicia no aplica el derecho indígena, no hay derecho a la consulta, previa, libre e informada, y todo esto, no hay entrega de tierras aptas y suficientes, no hay entrega de títulos comunitarios, y todo esto genera un conflicto muy grave. No me quiero exceder, era para presentar, hay otras cosas más importantes, le doy la palabra a mi Peñi Jorge Nahuel, de la Confederación. Hola, Orlando. Renma y un Peñi, gracias por darme la palabra. Mi nombre es Jorge Nahuel, pertenezco a la Confederación Mapuche de Neugén, la que se denomina aquí en la región como Patagonia. Quiero reafirmar las palabras que dijo mi Peñi, y en particular señalar que este año se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia, y son 40 años de acumulación de la deuda de parte de la democracia con los pueblos originarios, con los 40 pueblos originarios de Argentina. Tenemos una constitución absolutamente contundente, y tenemos constituciones provinciales como la de Neuquén, que marcan absolutamente la obligación del Estado de ponerse al día con una deuda histórica. La deuda histórica tiene como base fundamental la seguridad territorial de la cual carecemos. Somos cientos de comunidades sin la propiedad de la tierra, con un programa de emergencia que se aprobó hace 16 años y que sin embargo no se aplica. No se aplica porque no hay voluntad política de los gobiernos provinciales, porque no hay decisión más firme de parte del gobierno nacional para hacer cumplir esa ley. Entonces tenemos una forma muy deficitaria de aplicar una ley que es de emergencia, porque no aborda todavía la propiedad comunitaria de la tierra, que es una deuda por un lado del Congreso que no aprueba una ley de propiedad comunitaria, y por otro lado los gobiernos provinciales que no están decididos y quieren mantenernos en una total inseguridad para hacernos presa fácil del activismo. Nuestros territorios están amenazados, nuestros territorios poseen enormes riquezas que la madre naturaleza nos cedió para nuestro bienestar, con esa enorme generosidad, y sin embargo hoy es objeto de un mercado extractivista que lo que busca es destrozar los territorios y junto con ellos toda nuestra cultura. Por eso es fundamental que se entienda que los pueblos indígenas en Argentina estamos bajo estado de amenaza y es urgente poder intervenir y poder hacer cumplir tanto al gobierno provincial como nacional las responsabilidades que tienen. Hemos logrado que se apruebe el derecho a la consulta a nivel provincial, pero aún a nivel nacional esa deuda continúa vigente. Ayer se acaba de inaugurar un enorme gasoducto que va a generar beneficio para algunos sectores y para otros van a generar enorme perjuicio como para nosotros que tenemos que padecer todas las consecuencias y el impacto de semejante proyecto que deja contaminación, que deja sismos, que deja territorios invadidos, que dejan toda nuestra relación intercomunitaria absolutamente quebrada. Por eso alentamos este diálogo, alentamos para que esto concluya en medidas urgentes que hay que tomar. Le voy a transferir la palabra a Manuel Grufo del CELS para que pueda completar este panorama. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias Jorge. Desde el CELS queremos hacer énfasis en un aspecto que tiene que ver con el racismo estructural y sus derivaciones de violencia. El racismo estructural es un dato histórico y vigente en la sociedad argentina, pero se visibiliza también como un racismo institucional que atraviesa a las policías, las fuerzas de seguridad y a los funcionarios judiciales en su práctica cotidiana. En el pedido de audiencia detallamos cómo en los últimos años hubo episodios de violencia policial extrema contra pueblos indígenas en contextos de protestas o no, en provincias como Chaco, Formosa, Jujuy, Chubut, Río Negro, Neuquén, incluso con personas muertas y heridas de gravedad. El año pasado, después de un violento desalojo, cuatro mujeres mapuches fueron trasladados a la capital nacional como presas de máxima peligrosidad para ser devueltas luego a su provincia dos días después y permanecer presas durante ocho meses, acusadas de un delito que en cualquier otra situación es excarcelable. Esta situación estructural se viene agravando en los últimos años por la consolidación de sectores políticos que explícitamente abogan por una represión violenta de las demandas indígenas y promueven la idea de que los pueblos indígenas son una amenaza a la soberanía o incluso que son terroristas. Estos sectores políticos hoy gobiernan varias provincias de la Argentina y tienen fuertes chances de asumir el gobierno nacional a fines de este año, lo cual es un motivo de inmensa preocupación para los pueblos indígenas y las organizaciones de derechos humanos. Son los mismos sectores que ya ejercieron el gobierno nacional, como bien lo mencionó Orlando, entre 2015 y 2019, momento en el cual desplegaron una estrategia de militarización, judicialización y espionaje ilegal contra las comunidades mapuche que tuvo como resultado dos personas muertas, Santiago Maldonado y Rafael Nauro. Las campañas racistas movilizadas por sectores políticos y medios de comunicación afines se intensificaron como respuesta al activismo indígena en torno a la recuperación del territorio ancestral y la defensa de los bienes comunes. Es decir, se trata de una reacción anclada en sectores económicos concentrados que bajo la bandera de la defensa de la propiedad privada y la soberanía nacional no admiten ninguna política de reparación a los pueblos indígenas que incluya la devolución de territorios. Cabe aclarar también que el activismo indígena se intensificó en los últimos años en buena medida debido a que el Estado argentino no cumple con las leyes vigentes ni con los compromisos asumidos para desarrollar nueva normativa. Al mismo tiempo, el acceso a derechos por la vía judicial, salvo en algunos casos puntuales, también se encuentra en buena medida obstaculizada para los pueblos indígenas, ya que incluso los contados fallos que les son favorables son recurridos o directamente incumplidos, tanto por privados como por el propio Estado. Tanto los poderes judiciales federal y provinciales como algunas áreas de la administración pública nacional y provincial despliegan también en la práctica este racismo institucional. Incluso algunos funcionarios han sido denunciados y judicializados por intentar hacer cumplir estas leyes. Así, mientras la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación aquí presente ha realizado importantes esfuerzos para alcanzar un acuerdo en relación con el conflicto de Villa Mascardi y también para la generación de condiciones en el territorio para la implementación del fallo de la Corte Interamericana sobre la Cajonat, varios gobiernos provinciales e incluso otras áreas del Estado Nacional, como el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales, han llevado adelante un verdadero activismo judicial en contra de los pueblos indígenas. Urgimos entonces al Estado argentino a modificar estas prácticas y a coordinar una política de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En el caso del Estado Nacional, esto debe empezar por la disolución del Comando Unificado de Fuerzas Federales creado por el Gobierno Nacional el año pasado en Río Negro, cuya sola existencia es ya un mensaje estigmatizante hacia las comunidades de la zona, y a multiplicar la creación de espacios como la Mesa de Diálogo de Villa Mascardi, que luego de muchos obstáculos y tensiones alcanzó un acuerdo. Y también vamos a solicitar a la Comisión que preste especial atención a la evolución de la situación en Argentina, atentos a la posibilidad cierta de que sectores políticos que promueven abiertamente agendas racistas y represivas accedan al Gobierno Nacional en el corto plazo. Le paso ahora la palabra a mi compañero Julio García, de la ADI. Sí, buenos días a los señores comisionados, a los miembros del Estado argentino, a mis compañeros. Bueno, en Argentina coexiste un ordenamiento jurídico dado a partir de la Constitución del año 94, mediante la incorporación del artículo 75, inciso 17, el 75, inciso 22, la ratificación y depósito del convenio de la OIT, con regímenes como la Ley 23.302, que es preconstitucional, y por la organización política del Estado argentino también, regímenes jurídicos absolutamente anacrónicos, que no han sido puestos en crisis ni por el Estado nacional y por los Estados provinciales. Así que coexiste un marco ideológico dado por la Constitución con un marco ideológico y jurídico en donde los pueblos indígenas son tenidos como sujetos pasivos de política pública. Eso dificulta, de alguna manera, la instrumentación de los derechos de las comunidades indígenas y el reconocimiento en especial de sus derechos territoriales. Esta situación implica que para los casi 50 pueblos indígenas existentes en la República Argentina, las más de mil comunidades indígenas, esté vigente una amenaza constante, que de alguna manera se han tratado de ir simplificando o de poner en emergencia mediante la sanción de una ley, que es la Ley de Emergencia de la Posesión y Propiedad Comunitaria, que fue sancionada en el año 2006, pero que se ha ido ratificando cada cuatro años. Y, como decían los preopinantes, mis compañeros preopinantes, no es suficiente porque los operadores judiciales o los distintos regímenes provinciales presionados por este tándem de actores políticos, de actores en los medios de comunicación o en comunicación social, de manera constante desvegitiman los derechos de los pueblos indígenas. Esta coexistencia de regímenes jurídicos ha permitido que provincias como Misiones no incorporen los derechos del pueblo en Boa Guaranía su constitución, o exista una aplicación fragmentaria de los derechos de los pueblos indígenas en provincias como Chaco, en una reserva de más de 300.000 hectáreas, o ante reclamos de pueblos indígenas, se le niegue la calidad tal como ha sido la legislatura de la provincia de Mendoza. Entonces, esta legislación de emergencia referida a la posesión y propiedad comunitaria no es suficiente. Necesitamos que el Estado Nacional comience a desplegar políticas públicas más estructurales, políticas públicas en donde ese horizonte vital desde el territorio de los pueblos indígenas empiecen a ser puestos en la agenda pública, la agenda política del gobierno nacional y de las distintas provincias. Incluso, al igual que lo ha hecho en otras materias, que necesitan quizás medidas por parte de las distintas agencias estatales, fortalecer a las distintas agencias estatales para que puedan desarrollar programas acorde con la dimensión del compromiso que ha asumido Argentina para con los pueblos indígenas en su propia constitución y con la comunidad internacional en los convenios internacionales de derechos humanos, como el convenio 169 de la OIT específicamente, una norma de carácter supralegal en Argentina, que lo obliga a tomar medidas que sean necesarias para determinar la tierra de los pueblos interesados, no solamente la propiedad sino también la posesión y especialmente en referencia a las políticas extractivistas que existen, la aplicación del artículo 15 del convenio de la OIT, referido a los recursos naturales. Y finalmente, existe una obligación de hacer por parte de la Corte Interamericana en la sentencia del 6 de febrero del 2020, referido a las reparaciones, que específicamente establece que el Estado argentino debería dotar de seguridad jurídica al derecho humano a la propiedad comunitaria indígena, previendo procedimientos específicos y adecuados y no ha avanzado en ninguna implementación legislativa o de otro orden referida al cumplimiento de esta sentencia. Muchas gracias, doy la palabra a la doctora Sandra Ceballos. Muchas gracias, buenos días señores miembros de la Comisión Interamericana, expertos, expertas y compañeros y compañeras. Bueno, nos vamos a referir desde AMAI, desde la Asociación de Mujeres Abogadas Indígenas, a un derecho fundamental y específico de los pueblos indígenas, que es el derecho a ser consultados cada vez que el Estado vaya a tomar una medida legislativa o administrativa que vaya a afectarles. Y esta norma de consulta es la piedra angular del convenio 169, tal lo mencionado por el Consejo de Administración de la OIT. El deber de los Estados de consultar a los pueblos indígenas está contemplado en los principales instrumentos internacionales, el referido convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y estos instrumentos afirman que el objeto de la consulta a los pueblos es obtener su consentimiento o el acuerdo. Y en varios de los artículos la declaración hace hincapié en ese consentimiento previo, libre e informado. Dicho esto, vamos a hacer referencia a recomendaciones que ha recibido la República Argentina. En principio, el Comité DES, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en el año 2018, manifestó su preocupación por la reiterada vulneración del derecho de los pueblos a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Y recomendó que el Estado argentino garantice que sean los pueblos indígenas sistemáticamente consultados con el fin de obtener ese consentimiento previo, libre e informado. Además, en particular, el Comité recomienda al Estado parte que para la aplicación del derecho a la consulta y consentimiento ponga en práctica los protocolos ya elaborados por distintas comunidades y pueblos indígenas. Por ejemplo, Cachillupi, que quiere decir huellas de sal, elaborado por las comunidades Coya y Atacama de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Y también el procedimiento de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas que deberá aplicarse para la implementación de medidas administrativas que vaya a afectarles. Y también desde Neuquén existe un protocolo que se ha dado para aplicación a los pueblos indígenas. Y dentro del sistema federal de gobierno, tanto nacional como provincial, no se ha evitado el extractivismo socioambiental y sus consecuencias negativas hacia pueblos indígenas y territorios. La amenaza del fracking, ya lo mencionaban los hermanos mapuches, la megaminaría, el monocultivo, la industria forestal, inciden en el desmonte, el desplazamiento de comunidades, desalojo, judicialización. Luego, otra recomendación fue en enero de este año del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que manifestó en su declaración al finalizar la visita, que es imperativo que los estados nacional y provincial garanticen que los pueblos y comunidades sean sistemáticamente consultados a fin de obtener su consentimiento. Y en tercer lugar, el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que oportunamente visitara distintas regiones del país también, solicitó especialmente al estado de Jujuy desarrollar normas y políticas consustanciadas con el derecho indígena y en un proceso que respete el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Bueno, dicho esto, podemos mencionar como ejemplo la mesa de salinas grandes y lagunas de Guayatayoc, que vienen desde el año 2009, por lo menos, accionando porque ellos ven el peligro, y así lo han manifestado, de las empresas mineras de litio que provocan graves consecuencias sobre el sistema salino y la provisión de agua. Es tan grave que afectaría la provisión de agua de dos provincias, Salta y Jujuy, porque están en una cuenca hídrica donde se vierte el agua. Así que están muy activos, denuncian la falta de consulta previa, libre e informada, y también del acuerdo de Escazú, a pesar de que ambos son parte del ordenamiento legal que rige en la Argentina. Y en la provincia de Jujuy, ya la compañera de Andes lo va a desarrollar, vive una gran tensión social, porque efectivamente vinieron denunciando que ante la reforma parcial de la constitución provincial no fueron consultados los pueblos indígenas de Jujuy. Yo soy jujeña, les puedo asegurar que la mayor parte de la provincia de Jujuy somos así, somos descendientes de pueblos indígenas. Y se ha llevado adelante una reforma, como se acostumbra decir, entre gallos y medianoches. De prepo. Habrán visto ustedes las imágenes dantescas de la represión. Así que, por último, y para cerrar, quiero recordar que el profesor James Anaya, quien fuera relator de la ONU, se refería a la consulta y su vinculación con el principio del consentimiento libre, previo e informado, son elementos céntricos, para un nuevo modelo de relaciones entre los estados y los pueblos indígenas, así como para un nuevo modelo de desarrollo. Muchas gracias. Le doy la palabra a la compañera de Andes. Bueno, creo que tenemos, se les agotó el tiempo, lamentablemente quedó lo del video que quizás entonces en los minutos finales podrán presentarlo. Le voy a pasar la palabra de inmediato a la representación del ilustre Estado de Argentina. Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días a todos y todas. Reciban el saludo y el agradecimiento del Estado argentino por la convocatoria y la invitación a participar de esta importante audiencia. Asimismo, el Estado agradece a la parte peticionaria por la exposición que acabamos de escuchar. Señora Presidenta, la promoción y la protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas ocupan un papel de alta relevancia en la política de derechos humanos del Estado argentino. Tal es así que hoy comparece ante esta ilustre comisión, representado por una delegación de altísimo nivel, tanto de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en la persona de su titular, el señor Horacio Pietragala Corti, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, representado por su presidente, el señor Alejandro Marmoni, y de la Cancelería Argentina, delegación encabezada por el señor representante permanente de la República Ante la OEA, embajador Carlos Raimundi, junto a sus respectivos equipos técnicos, de conformidad con las acreditaciones oportunamente remitidas. Con su venia, señora Presidenta, le concedo el uso de la palabra al señor Secretario de Derechos Humanos de la Nación, el señor Horacio Pietragala Corti. Muchas gracias. Buen día, señora Presidenta, y señores y señoras comisionadas, comisionados. Saludo también a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana y a las organizaciones solicitantes de esta audiencia pública. Más adelante, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que nos acompaña hoy en el INE, se va a referir puntualmente a las políticas públicas que se llevan a cabo para garantizar los derechos específicos de las comunidades indígenas en aquel momento. Mi exposición se va a centrar en un punto más general. Como gobierno nacional, tenemos la firme decisión política de abordar los reclamos de las comunidades indígenas promoviendo el debate y la solución pacífica de los conflictos. Este es nuestro horizonte como gestión y también fue uno de los compromisos voluntarios que hicimos recientemente ante el Proceso de Derechos Humanos de la OEA. Este abordaje implica sentarnos a conversar con las comunidades personalmente y a través de los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría, el Instituto y otros organismos. También implica escuchar qué es lo que plantean las comunidades, entenderlo y actuar en consecuencias. Y sobre todo significa desandar el camino opuesto que lamentablemente nos hicieron recitar a las argentinas y argentinos hace algunos años con un Estado Nacional que hizo todo lo contrario, emprendiendo la senda de la esquematización y la violencia. Un ejemplo de esto que ha sido mencionado por las organizaciones solicitantes es el de Villa Mascarra. Justamente ahí hubo lugar el homicidio de Rafael Naguel en el marco de una feroz represión hace seis años. Condenamos ese hecho y desde la Secretaría seguimos perillando en la causa penal, promoviendo la investigación de lo sucedido y la sanción de sus responsables. Próximamente habrá juicio de hablar en esa causa, revertiendo el escenario de impunidad que se planteó desde el nicho por parte de la fuerza. Y justamente ahí nuestro actual gobierno viene trabajando junto a la comunidad que es la que es muy impulmante en la provincia de la Iba Nibió. El presidente de la Nación recibió la oportunidad y nos dio la instrucción a quien les habla y al presidente de la Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de buscar una solución al conflicto a través del diálogo, respetando y haciendo respetar los derechos derivados de la subjetividad política indígena. Así lo hicimos. Tuvimos tres meses de diálogo en enero, febrero y junio del 2023 con representantes de los organismos involucrados y de las comunidades. En la última mesa que se celebró el pasado 1 de junio llegamos a cuatro acuerdos importantes que permitieron componer el conflicto y al mismo tiempo restituir los derechos vulnerables de la comunidad. En la última mesa que se celebró el pasado 1 de junio llegamos a cuatro acuerdos. El primero, el Estado de la República Nacional se otorgará un permiso de uso a la comunidad para instalar así el reglo. De esta manera, la MACHI podrá ejercer sin obstáculos sus tareas espirituales y medicinales. También se construirán tres rucas junto al regüe para garantizar la comodidad de los pacientes de la MACHI y de sus colaboradores. Se gestionará la reubicación de la comunidad Winkulmampu en otras tierras. Tercero, la comunidad Winkulmampu continuará con el trámite de reconocimiento de su personalidad jurídica ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Cuarto, el Poder Ejecutivo Nacional habitará oficinas de distintas agencias gubernamentales en el lugar, Secretaría de Derechos Humanos, Centro de Justicia, Asuntos Indígenas, entre otras. Estos acuerdos fueron presentados como conciliación ante el juzgado penal. Por esa razón, el 5 de junio fueron liberadas las mujeres que permanecían detenidas en función de esas causas penales. Señora Presidenta, señoras comisionados, es necesario que me refiere hoy también a aquello que nos preocupa, que no hay ningún ejemplo y que lamentamos. Me refiero a la situación de la comunidad indígena en Zucuy, una de las provincias con mayor población originaria de nuestro país. La propia Comisión Interamericana de Oficios se hizo eco de esta situación. En la provincia se llevó a cabo una reforma constitucional que no tuvo la deliberación que corresponde con un proceso político tan importante. En particular, esa reforma desconoció los derechos de la consulta y la participación de los pueblos originarios. La reacción social nos hizo esperar y las comunidades y trabajadores salieron a la casa. La respuesta del gobernador fue una buena represión que desconoció absolutamente los derechos de la integridad, la protección judicial, la defensa, la libertad de expresión, reunión y asociación, etc. Esto nos parece inaceptable y por esa razón nos constituimos personalmente Zucuy, junto a Binay, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Grupo de Pura Asociación por los Poblos. Nos reunimos con el fiscal pidiendo la deliberación de los detenidos. Ofrecimos asistencia psicológica a la víctima, entre ellas una joven que recibió un disparo y que había una mujer. Pedimos mesa de diálogo con las autoridades políticas que nunca fueron respuesta, presentamos una acción judicial para proteger los derechos de los manifestantes y conseguimos una decisión del juez que recomendó llevar adelante una mediación ante el obispado de Zucuy que ordenó al jefe de la policía que respete los derechos de las personas que salieron a la calle. Visitamos a las personas heridas en el Hospital Zóvia y a los detenidos en Milanto Pumerelo y denunciamos penalmente la represión y también somos creyentes en esta denuncia. Señora Presidenta, señores comisionadas y comisionados, para finalizar quiero reiterar nuestro máximo compromiso por avanzar en la garantía de los derechos específicos de los pueblos indígenas, sus comunidades y sus organizaciones. Por eso nos complace anunciar hoy ante ustedes que el viernes pasado la República Argentina presentó el Plan de Trabajo y Acción para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana del caso Blanca Fonami. Por eso nos complace anunciar hoy ante ustedes Ah, no, perdón. De otras cosas, entre esos ejes se destacan el de restitución territorial que comprende acciones para la delimitación y demarcación de 643.000 hectáreas que según la sentencia deben ser distribuidas mediante un proceso de acuerdo de partes entre las comunidades indígenas y las familias campesinas. Y entre estas últimas, entre sí, también se establece definiciones sobre la curación del territorio comunitario, regla de actuación para los conflictos, desapoderamiento o duración de tierras afectadas al proceso territorial, se contempla además una fuerte inversión pública nacional para apoyar la organización de familias campesinas, incluyendo agua para consumo y producción, herramientas, maquinaria, comunidades, etc. Otro de los ejes destacados es el mejoramiento de la calidad de vida que contempla desde obra pública para el acceso al agua para consumo humano, hasta acciones en materia de soberanía ambiental, educación y infraestructura. La elaboración del plan fue una tarea liderada sobre la desde la Secretaría e involucró a una veintena de organizaciones nacionales y provinciales principales que adquirieron distintos compromisos para la reparación de las víctimas en materia de territorio y derechos sociales. Señora Presidenta, señora Comisionada y Comisionados, quiero agradecer al sistema interamericano todo su acompañamiento para poner la agenda pública, los derechos específicos de los pueblos indígenas, sus comunidades y organizaciones. Muchas gracias y disculpen que los permiten los anteojos y la violencia y la violencia. Buenos días, señora Presidenta, señoras Comisionadas y Comisionados, integrantes de organizaciones, hermanas y hermanos. Me uno al saludo a la Comisión Interamericana y a las organizaciones solicitantes y también agradezco esta convocatoria para informar sobre la situación de los pueblos indígenas, sus comunidades y organizaciones en nuestro país. como titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, órgano rector de la política nacional en materia de derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades, voy a exponer algunas cuestiones vinculadas a los distintos ejes que se han planteado en la solicitud de audiencia y hoy mismo. La idea no es agotar esos ejes y por supuesto que estamos a disposición para ampliar la información ya sea hoy mismo o eventualmente por escrito. El primer eje que deseo abordar es el relativo al derecho al territorio. Señora Presidenta, señoras comisionadas y comisionados, compartimos la preocupación e incluso la frustración que plantean las organizaciones solicitantes en cuanto a la falta de una ley de propiedad comunitaria en Argentina. Sin embargo, en línea con lo que señaló el Secretario de Derechos Humanos, creo que es importante establecer cuál es el contexto político profundamente adverso que vive nuestro país en materia de derechos de los pueblos indígenas, sus comunidades y organizaciones. En la actualidad asistimos a una avanzada reaccionaria inédita llena de discursos discriminatorios y estigmatizantes para con los pueblos indígenas provenientes de algunos sectores de la oposición política e incluso de ciertos espacios institucionales. Se llegó a reivindicar el genocidio y a negar la identidad indígena de pueblos históricamente reconocidos como tales. Desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas queremos recordar que el derecho a la autoidentificación como indígenas, como miembros de un pueblo originario preexistente y como integrantes de una comunidad está garantizado en los tratados, en la Constitución Nacional y en las leyes. Estos mismos discursos regresivos han prevalecido. Por ejemplo, en el Congreso, en el año 2021 por primera vez en 15 años no se pudo prorrogar la vigencia de la ley 2660. Sabemos que esta ley es una herramienta de emergencia, pero es una herramienta al fin y además la única que tenemos en materia de relevamiento territorial y de subgención de los desalujos. Después de 15 años por primera vez la ley de emergencia territorial indígena tuvo que ser prorrogada por un decreto del presidente de la Nación. A esto nos referimos cuando planteamos un contexto al perso para legislar en materia de propiedad comunitaria como es debido. Pero quiero resaltar acá nuestro compromiso de volver a plantear este punto en la agenda de discusión pública como saben también lo hicimos en el 2015. Contamos con que la Comisión Interamericana y las organizaciones solicitantes hacen un trabajo importantísimo junto a los pueblos y sus comunidades y organizaciones para generar un contexto de discusión que nos lleve a un resultado realmente transformador y democrático en esta materia. Paso ahora al relevamiento territorial que establece la ley 2660. En primer término vengo a sostener el compromiso de las autoridades y trabajadoras y trabajadoras del instituto con el programa de relevamiento territorial indígena. En cuanto al presupuesto de relevamiento es importante destacar que en el 2021 fue la segunda vez en su historia que el programa contó con un fondo especial de 290 millones de pesos. Esto nos permitió firmar 8 convenios con provincias para co-ejecutar el relevamiento territorial. En términos generales en el 2020 hemos comenzado a repartir la caída en términos reales del presupuesto asignado a relevamiento territorial indígena. Quiero recordar también que a partir del 16 año en el que se subjecutó en un 95% hasta el 2020 el presupuesto del programa se redujo repetidamente. A partir del 2021 hemos recuperado en términos reales los niveles de inversión del 2017 y en 2022 esos niveles se duplicaron respecto al año anterior. Por supuesto que hay trabajo por delante en términos de lo de lo territorial. Dicho esto quiero compartir con ustedes algunos de los desarrollos del programa y cómo lo entendemos desde el Instituto Nacional. Como antecedente cabe sostener que al inicio del programa en el año 2008 el universo de comunidades identificadas por el Estado Nacional era de 950. a la fecha julio del 2023 tenemos identificadas 1837 comunidades y de ese universo tenemos con relevamientos terminados y con resolución 928 comunidades indígenas. De este modo teniendo en cuenta el número de comunidades identificadas al inicio del proceso es decir los 950 estamos en un nivel de ejecución superior al 90%. Esta aclaración resulta importante dado que usualmente se toma como punto de comparación el último universo de comunidades inscritas actualizadas a la fecha que es de 1837 si se toma este último número actualizado de comunidades el relevamiento muestra un avance del 67%. Otra cuestión importante es la modalidad de ejecución de relevamiento desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hemos emprendido una política de acuerdos de co-ejecución de los relevamientos con las provincias esto tiene que ver con la idea de facultades concurrentes que plantea nuestra Constitución Nacional en materia indígena entre el 2020 y el 2023 se firmaron ocho convenios nuevos con jurisdicciones provinciales al día de la fecha se ha relevado un total de 1.234 comunidades indígenas de las cuales 928 cuentan con el relevamiento territorial totalmente culminado y tienen una resolución administrativa que reconoce la ocupación actual tradicional nacional y pública quedando 306 comunidades indígenas en proceso de relevamiento con distintos niveles de avance tiempo como estamos tres minutos la ley 2660 instauró la primer política pública nacional dirigida al reconocimiento de los reclamos territoriales indígenas hasta entonces por lo tanto había un profundo desconocimiento respecto a la cantidad de realidades territoriales y organizativas de las comunidades indígenas del país la vigencia de la ley se sumó también a un proceso de revalorización de la identidad indígena reflejado en los censos nacionales de población y vivienda de los años 2004 y 2010 todo eso trajo consigo a la vez procesos de organización de las comunidades marcados por el autorreconocimiento el fraccionamiento el desplazamiento por consiguiente el universo de comunidades indígenas consideradas para relevamiento que comprende a las que están registradas y a las que no es una variable particularmente dinámica que presentó un aumento exponencial entre el 2006 año que se sancionó la ley y la actualidad me quiero referir en términos generales a la represión y criminalización de las comunidades y su acceso a la justicia individual y colectiva por supuesto que podemos suministrar información sobre algún caso en particular de los que se ha mencionado lo que quiero decir de parte del instituto es que intervenimos en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos en los actos de violencia institucional como se acaba de indicar hace unos momentos por otro lado en relación con las causas penales civiles y contenciosas administrativas brindamos acompañamiento y asesoramiento a las comunidades y organizaciones territoriales con el objetivo de garantizar la aplicación del plexo normativo indígena el programa de acompañamiento jurídico del instituto permite a las comunidades acceder a un servicio de profesionales especializados en derecho indígena con el objetivo de garantizar la igualdad de armas en los procesos judiciales que las involucran a través de estos programas las comunidades acceden a la defensa legal y o el asesoramiento legal en causas relativas a sus tierras o a la criminalización de sus integrantes actualmente se están ejecutando 17 proyectos de servicios jurídicos que alcanzan a 336 comunidades de 17 pueblos indígenas y distribuidos en 10 provincias Tucumán Mendoza Santiago del Estero Río Negro Córdoba Chubut Neuquén y Salta Somos conscientes de la necesidad de que las discusiones sobre desarrollo tomen en cuenta al parecer las necesidades de los pueblos indígenas sus comunidades y organizaciones por eso creamos un área específica dentro del instituto con competencia específica en materia de ambiente en este marco intervenimos en denuncias elevadas por representantes indígenas por fumigaciones con agrotóxicos por otra parte el instituto firma un convenio marco de cooperación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para desplegar un adecuado abordaje intercultural respecto a los planes programas proyectos y actividades relativos a la gestión sustentable y adecuada del ambiente la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable haciendo foco en la interculturalidad señora presidenta señores comisionadas y comisionados me uno al agradecimiento del secretario por el acompañamiento de la comisión interamericana a las comunidades indígenas del Cucur especialmente y de todo el país y también todo nuestro reconocimiento para las organizaciones solicitantes de esta audiencia que trabajan defendiendo los derechos de las comunidades concluimos por ahora creo que estamos en tiempo y quedamos a disposición muchísimas gracias muchísimas gracias vamos a darle de inmediato la palabra al señor Jan Yarab representante regional de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos entonces Jan su palabra muchas gracias estimada presidenta de la comisión interamericana comisionadas comisionados representantes de la delegación del estado argentino líderes y lideresas indígenas personas defensoras de derechos humanos muy buenos días a todas y todos es un honor y un placer estar de nuevo entre ustedes representando la oficina del alto comisionado y mi asistencia hoy es para proporcionar a la comisión información de forma oral e informal sin estar bajo juramento la oficina sigue preocupada por la persistente discriminación estructural que sufren los pueblos indígenas en Argentina así como por situaciones de violencia institucional sumado a estereotipos nocivos particularmente en los medios de comunicación y la falta de visibilidad y reconocimiento de las injusticias sufridas por estos pueblos los pueblos indígenas argentinos siguen siendo entre las poblaciones más marginadas del país sufriendo importantes obstáculos en materia de derechos económicos sociales y culturales por ejemplo en el derecho a la educación a la salud o en el acceso al mercado de trabajo de particular manera el equipo de Naciones Unidas en Argentina ha dado seguimiento y apoyado a la respuesta a la emergencia sociosanitaria decretada en la provincia de Salta tras el fallecimiento de niños del pueblo de Huichi asociados a la desnutrición en el 2020 asimismo existen reiteradas preocupaciones en materia de conflictos sobre la tierra y territorio en varias provincias del país las comunidades indígenas se encuentran bajo presión de los intereses mineros de monocultivos y otros en este contexto resulta de suma relevancia que Argentina aún no tiene un mecanismo legal para la consulta y consentimiento previo libre informado culturalmente adecuado y de buena fe como corresponde desde la perspectiva del convenio 169 de la OIT y de la declaración de los derechos de los pueblos indígenas de la ONU es dable mencionar algunos avances vale resaltar que el gobierno creó una unidad interinstitucional ejecutiva para la implementación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Cajonat con el objetivo de devolución de tierras indígenas y compensación de campesinos no indígenas su correcta implementación podría convertirse en un ejemplo para la solución de otros conflictos sobre la tierra en Argentina y en los demás países de la región asimismo el poder ejecutivo de la nación mediante el decreto número 805 del año 2021 estableció una nueva prórroga de la ley 2660 de emergencia territorial hasta el 23 de noviembre de 2025 a fin de dar continuidad al relevamiento territorial y concluir los procesos de demarcación en todas las provincias del país la ley suspende por ese plazo la ejecución de sentencias actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas sin embargo preocupa que esta prórroga para evitar desalojos forzosos se estableció solo a través de un decreto del ejecutivo que podría ser modificado o derogado por un ejecutivo futuro la oficina considera necesario que la prórroga de dicha ley se realice por ley nacional y que el relevamiento territorial avance y se termine tercer elemento positivo es que en 2022 el censo relevó la autoidentificación como personas indígenas esto puede tener relevancia para que los pueblos puedan salir de la mencionada invisibilidad y facilitar el desarrollo de políticas públicas la oficina ha dado seguimiento también a las violaciones de derechos civiles y políticos de personas y pueblos indígenas en Argentina incluso a las restricciones del derecho a la reunión pacífica y al uso indebido o excesivo de la fuerza tanto en contexto de la protesta como fuera de este contexto resultan de particular relevancia cuatro casos de los últimos años que han sido objeto de pronunciamientos públicos o de otros tipos de seguimiento por parte de la oficina primero trato discriminatorio y uso excesivo de la fuerza por parte de policía provincial en contra de integrantes de la comunidad de la Com en mayo 2020 en el marco de la pandemia en la provincia del Chaco segundo uso excesivo de la fuerza privación de libertad de facto y traslados abusivos de integrantes de comunidades indígenas wichi en el marco de la respuesta a la pandemia en la provincia de Formosa en enero 2021 tercero detenciones arbitrarias y criminalización de siete mujeres mapuche incluso una machi una mujer en estado avanzado de embarazo y dos con niños pequeños el 4 de octubre 2022 en la comunidad mapuche lafken winkle mapu provincia de río negro en un operativo en que resultaron desalojadas familias indígenas y cuarto las recientes restricciones del derecho a la libertad de reunión pacífica de yure a través de la reforma de la constitución provincial de jujuy y de facto a través del uso indebido y excesivo de la fuerza amedrentamiento de las personas con liderazgo de comunidades indígenas y otras violaciones de derechos humanos en la provincia de jujuy al respecto la oficina se ha pronunciado públicamente solicitando el respeto de los derechos humanos en el contexto de protesta y señalando la necesidad de establecer un diálogo franco y transparente en la provincia permítanme por favor finalizar resaltando la necesidad que el Estado argentino en su conjunto adopte una política integral para atender las demandas históricas de los pueblos indígenas y que trabaje coordinadamente para abordar las preocupaciones mencionadas en cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos reitero la disponibilidad de la oficina para cooperar con el Estado argentino en ello Muchísimas gracias a ver tenemos ahora el espacio para los comentarios de los comisionados y comisionadas le voy a dar la palabra en primer lugar a la relatora de país la comisionada Yulisa Mantilla Muchas gracias presidenta un saludo muy cordial a la representación de la sociedad civil como los representantes del Estado mis colegas de la comisión y sin duda nuestro querido amigo Yanyara que siempre participa en estas audiencias bueno hay varios temas que se han dado esta es una audiencia sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina y yo sé que todos estos temas de consulta previa las protestas de Jujuy etcétera van a salir a lo largo han salido ya y van a seguir saliendo a lo largo de las preguntas de las colegas especialmente en la relatoria con los indígenas que hoy presiden yo quiero hacer una práctica una pregunta muy concreta tanto a sociedad civil como a Estado y que nos dieran información sobre las denuncias y además las acciones efectivas tanto de sociedad civil de organizaciones como del Estado contra prácticas ancestrales conocidas el famoso chineo y yo sé que ustedes saben a qué me refiero pero para quienes no lo conocen que están fuera de este ámbito a quienes están viendo fuera el chineo consiste en esa práctica de violación a mujeres y niñas indígenas y se dice chineo porque viene de chinita que era el nombre que se le daba a las mujeres indígenas por los ojos rasgados los casos de las niñas huichí las niñas con son unos casos terribles donde incluso producto de la violación sexual las han matado hay trabajos reconocidos como los de Alejandra Cebrelli e incluso Rita Segato que denunció pero sobre todo Alejandra Cebrelli que viene investigando el tema de la práctica del chinín entonces yo quiero preguntarle desde las organizaciones cómo ustedes están trabajando este tema por ejemplo cuando cuando se produce este hecho que son gente digamos los llamados criollos que entran a violar niñas y mujeres pero también cómo se tramitan las situaciones de violaciones sexuales de las niñas y mujeres indígenas al interior de las comunidades cuál es el trámite cómo se da y de parte del Estado saludando me olvidé saludar perdón al embajador que nos estaba también acompañando de parte del Estado cuál es la respuesta que están dando había una la condena muy reconocida de esta niña de 12 años huichí pero cuál es la práctica dentro del instituto dentro del reconocimiento de los derechos humanos dentro de lo que ustedes nos han planteado ahora de esta política particular ¿no? entendiendo que se o sea como muchas veces la respuesta es no que esto es una cosa intercultural etcétera etcétera pero que hay una responsabilidad del Estado y me gustaría saber cuál es la respuesta que se está dando contra prácticas como el chineo y similares contra las mujeres y las niñas muchas gracias presidente bien le paso la palabra a la comisionada Roberta Clark si tiene alguna pregunta 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 thank you commissioner Arasimena I'm good I think we're still in the morning good morning everyone and good morning ambassador just one or two questions for both sides I understand the overarching issue is the legacy and in fact the contemporary reality of structural discrimination structural racism which shows up in violence against indigenous peoples and with impunity with limited justice it shows up in denial of access to collective territory and also the alienation of collective territory for the purposes of private enterprise particularly in the extractive industry and then both sides spoke about racist campaigns or stereotyping which stigmatizes indigenous peoples and also undermines their equal dignity in the context of popular imagination and so I wanted to maybe focus in on the racist campaigns and ask the representatives of the indigenous peoples here you spoke about racist campaigns of the media and I would like to know a little bit more about those campaigns in the media and how do they manifest themselves and to the state I would like to ask a question about legislation or regulation of hate speech whether or not Argentina has a legislative framework that will provide that will prevent racist speech that exposes communities to discrimination and violence and if it does have legislation how are you implementing that and then finally I want to thank the representative of the high commission of the human rights who's I think his final statement was the question of needing a comprehensive policy addressing the rights of indigenous people the state did speak about many initiatives but I suppose that those initiatives may not capture the range of issues that are affecting indigenous people so I wanted to also find out from the state what are the plans for the development of a comprehensive policy to secure the rights of indigenous peoples thank you very much Gracias, comisionado Bernal. Y es, yo aquí he escuchado y en la documentación de la audiencia aparece que, es decir, un problema importante en esta audiencia es la posible, y no quiero prejuzgar, pero la posible violación del derecho a la consulta previa de estas comunidades. Por lo menos las comunidades hablan de algunos casos en los que claramente se ha debido llevar a cabo la consulta previa. Entonces, mi pregunta específica a las autoridades del Estado tiene dos partes. La primera parte es, ¿por qué en esos casos no se llevó a cabo la consulta previa? Y en segundo lugar, yo quisiera saber si el Estado argentino ya tiene unas reglas de consulta previa, bien sea a nivel legislativo o a nivel jurisprudencial, que den seguridad a todos los interesados. Es decir, no solamente a las comunidades indígenas, esto es lo prioritario, pero también a otras compañías o a empresas o a personas que quieran llevar a cabo proyectos que les den seguridad jurídica acerca de cómo se va a tramitar la consulta previa en estos casos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Soledad. El comisionado. El comisionado. El relator. Pedro. Quiero ponerte comisionado relator. Presidenta. Buenos días. Un minuto para yo tener alguna intervención final. Sí. Muy brevemente. Presidenta. Buenos días. Un saludo muy especial a todas las personas que participan en la audiencia. La libertad de expresión es un derecho clave para la democracia y la igualdad y la no discriminación es un presupuesto básico para la democracia. De ahí que resulte muy preocupante que se manifieste en esta audiencia discursos racistas, campañas racistas, como bien fue relevado por la comisionada Clark. Unas preguntas muy concretas al respecto. La primera, invitar a las organizaciones de sociedad civil si pudieran proveer de ejemplos, bien sea en esta audiencia o por separado, tanto en las manifestaciones que se alegan como racistas por parte de funcionarios públicos, como aquellas que se atribuyen a medios de comunicación. Consultar al Estado si frente a este respecto tiene medidas de prevención suficientes y en caso afirmativo cuáles para prevenir el racismo en el Estado argentino. Consultar también al Estado, dado que se ha planteado esta previa electoral, si el sistema electoral cuenta con previsiones para prevenir y sancionar el racismo cuando provenga de liderazgos políticos. Y por último, consultar a sociedad civil cuál es su sentir, su percepción sobre la voz de los pueblos indígenas en el debate público argentino. Tienen acceso a medios de comunicación, tienen medios de comunicación propios, tienen acceso a radiofrecuencias, porque creo que un componente muy importante de la lucha contra la discriminación y el racismo es precisamente la voz de las personas que han sido históricamente violentadas y discriminadas. En ese sentido, muchas gracias, Presidenta, por permitirme dirigirme a todas las personas en esta audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, yo en mi calidad de relatora para los pueblos indígenas agradezco a mis colegas y a los relatores porque se han hecho unas precisiones ya muy puntuales y parto de Redesca Soledad y también de Jan Yarab, que hizo la identificación de la situación de niños, niñas y adolescentes en estas áreas que requieren de una respuesta de protección, pero una respuesta de protección integral. Particularmente como relatora también para los derechos de niños, niñas y adolescentes me gustaría tener esta información, si no la pueden tener en el día de hoy, poderla recibir tanto por sociedad civil como por parte del Estado. En segundo lugar, el tema de los sistemas de justicia. La parte de las organizaciones han hecho un planteamiento muy específico de los grandes obstáculos que desde los propios sistemas de justicia están enfrentando para el reclamo de sus derechos. Entonces, me gustaría un poco en relación a todo lo que en materia de justicia implica para las organizaciones, para las propias organizaciones de la sociedad civil que manejan el tema, pero también para los propios pueblos indígenas en el reclamo de sus derechos. Si ustedes tienen identificados precisamente esos obstáculos y tenerlos como una situación que amerita, bueno, con el Estado, por supuesto, un nivel de análisis de cuál es esa situación de acceso a la justicia en una... Bueno, atendiendo esta adecuación cultural, pero también atendiendo esto que nos decía el Estado, un contexto adverso de la propia sociedad argentina para negarle identidad, para negarle espacios con discursos regresivos a los pueblos indígenas. Entonces, eso es una necesidad que tenemos de... A ver, de establecer cuáles son esos mecanismos de eficacia que pudiéramos establecer. Sociedad civil, los grupos directamente, los grupos indígenas y el Estado, asegurando entonces esto que también ya la comisionada Roberta y el relator Pedro señalaban. Si hay una realidad de discriminación, incluso pública, por parte de estos grupos que pueden ser políticos o no, pero esto hay que darle también un seguimiento para dar una respuesta adecuada. Y por último, el tema de la reforma constitucional en Jujuy. Yo llegué a conocer Jujuy, fui a Salta y estuve realmente directamente muy vinculada a la realidad de... de, como decía Sandra, de los pueblos en el área. Entonces, si bien esto es una situación, es el federalismo, una respuesta de un Estado, ¿cuál es la posición de Argentina como país para el abordaje de una negación constitucional de derechos humanos? O sea, ¿cuál es el enfoque que el país tiene en esa línea? Bueno, yo ahí termino para darle entonces los espacios de regreso a sociedad civil y también al Estado para escucharles. En el entendido de que si hoy no se pueden abordar todas las temáticas, pudiéramos recibir una información complementaria por parte de ustedes. Entonces, le paso la palabra a las organizaciones. Veo que Sandra tiene la... Señora, sí, señora. O Manuel, ustedes se dirán cómo van a utilizar. Tenemos las comunidades de Jujuy que hoy no pueden estar acá porque están en plena lucha, digamos, grabaron un video que están esperando que hoy se los mostremos a ustedes porque es muy importante que lo puedan ver. Y le doy la palabra a la compañera Betiana Martínez para que presente el video. Muchas gracias. Aquí Betiana Martínez, desde Abogados y Abogadas del Norte Argentino de Derechos Humanos y Estudios Sociales. Les hablo desde Jujuy y efectivamente, como me decía mi compañero y en atención también a las preguntas de los comisionados, las comisionadas, actualmente se encuentran en la provincia de Jujuy más de 60 comunidades indígenas que se encuentran protestando en la Ruta Nacional Número 9 y 52. En atención a esta audiencia es que estas comunidades nos han mandado un video que queríamos proyectar. Ahora sí, paso a proyectar el video. Y me dicen, por favor, si lo pueden ver. Jujuy se caracteriza por ser una provincia con más de 400 comunidades indígenas que habitan en toda la provincia. Hace ocho años que es gobernada por Gerardo Morales, quien de manera arbitraria aprobó la reforma de la Constitución Provincial sin cumplir con la consulta libre, previa e informada. Esta reforma, que se aprobó en tan solo 20 días, es la garantía para la entrega de los recursos naturales a las transnacionales, algo que ya se hace hace décadas, pero se busca profundizar. Se aprobó en medio de cuatro represiones, donde nos tuvieron balas a la cara, nos arrojaron gases lacrimógenos, a mujeres, niños y abuelos. Nos detuvieron, se negaron a liberarnos y hoy penalizan a cualquier persona que pueda manifestarse en contra de esta reforma o el gobierno. En Jujuy no existe la división de poderes. Todo está controlado por el gobernador y su paliado. Los medios de comunicación, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que se encargan de ser y versar nuestra lucha y perseguirnos. Comenzó su cacería y hoy no tenemos garantías de que se haga justicia. Por eso exigimos que se declare la nulidad de la nueva Constitución Provincial. Rechazamos tanto el procedimiento por el cual se realizó la reforma como su contenido. Puesto que viola los derechos indígenas, exigimos que se realice un nuevo proyecto de ley de necesidad de la reforma de la Constitución y que sea desde los marcos normativos vigentes, dando cumplimiento a nuestra Constitución Nacional a la consulta libre, previa e informada según el Convenio 169 de la OIT y demás tratados internacionales ratificados por la Argentina. Exigimos el sobreseguimiento de las causas judiciales iniciadas a las personas que participaron en las distintas movilizaciones en pleno ejercicio del derecho a la protesta de forma pastora la represión, persecución y amedrentamiento de todas las personas que han participado en las diferentes actividades de la manifestación en contra de la reforma. Pedimos a jueces, a fiscales e integrantes del Poder Judicial de la provincia de Jujuy y de la Nación que tomen conciencia de la gravedad y la situación que atraviesa el pueblo jujeño y pedimos que cumplan con sus funciones y deberes de forma honrada y totalmente imparcial como lo juraron al momento de aceptar los cargos para los que fueron designados. Muchas gracias y me resta decir también que desde la ONG Andes estamos patrocinando a un grupo de comunidades indígenas en virtud de una acción de amparo ante la Corte Suprema de Jujuy pidiendo la anulidad del procedimiento de reforma por entender que este se ha realizado sin consulta previa, libre e informada. También es de resaltar que a lo largo de todo el procedimiento de reforma constitucional diversas comunidades indígenas se han presentado a través de notas y diversos pedidos exigiendo también el cumplimiento del derecho a la consulta de acuerdo a los estándares interamericanos e internacionales. Y por último también queremos decir que tenemos abierta una acción de habeas corpus justamente para proteger a las comunidades indígenas que actualmente se encuentran en los cortes de Purmamarca y las demás localidades. Les doy la palabra ahora sí a algunos de los otros representantes de la sociedad civil. Javier. Bueno, un poco para retomar varias de las consultas que se hacen y una respuesta también al Estado argentino y también una interpelación a la Corte como organismo internacional que tiene que velar por los derechos de los pueblos indígenas. Porque acá de lo que no se habla es del genocidio que ocurrió en Argentina y que ocurre constantemente desde hace mucho tiempo. No solo es el racismo estructural, no solo es el desconocimiento, sino la apropiación de los territorios, la violencia institucional que ha marcado. Entonces cuando se escucha la respuesta del Estado, que es la Secretaría de Derechos Humanos, nosotros para llegar a la mesa de diálogo con el gobierno tuvimos ocho meses, la condena internacional, todo un movimiento indígena de la Argentina para llegar a lo que no dice la Secretaría de Derechos Humanos, que el Ministerio de Ambiente es el que está negando el derecho al acceso de tierras aptas y suficientes en el conflicto de la Lafken-Winkul. Si bien logramos liberar a las mujeres, es un proceso muy violento donde el racismo judicial y el poder político quedaron en evidencia. Es decir, a la comunidad se le exigió la personería jurídica, algo contrario al derecho indígena, y el mismo Estado lo exigió. Fuimos a negociar con las mujeres detenidas, presas, con sus hijos presos. Fuimos a esa charla, fuimos así. Entonces, hoy todavía no están las casas construidas, la machi todavía no puede ejercer la espiritualidad, las tierras que le quieren ofrecer son 10 hectáreas. Entonces, ¿dónde están las tierras aptas y suficientes? Me parece que acá también de lo que hay que hablar es el extractivismo. Lo que pasa en Jujuy, con los hermanos Jujuy, es lo que está pasando en el sur. Es decir, acá tenemos litio, tenemos un proyecto de hidrógeno verde, tenemos un puerto, un oleoducto, y todo eso en territorios comunitarios. A una empresa extranjera, el Estado provincial le ofreció 625.000 hectáreas, cuando nosotros por 10 hectáreas nos meten tiros, y nos matan. Entonces, hay una gravedad, porque lo que está en tensión son las democracias en Latinoamérica. Y esto tiene que ver con el extractivismo. Porque los costos los pagamos en vida para sostener el bienestar de las sociedades europeas, donde están ustedes. Entonces, nosotros, el Estado no respeta el derecho a la consulta, porque nosotros nos tiene que preguntar, si nosotros no queremos minería, no queremos minería. Entonces, ¿qué garantía hay de ese cumplimiento? Ninguno. Nosotros estamos a merced del genocidio. Y entonces tenemos derecho a defendernos. Mire, nosotros hemos planteado hace dos años que tenemos un amparo contra las empresas mineras, porque el Estado de Río Negro no ha hecho la consulta previa. ¿Sabe qué dijo el gobierno de Río Negro? No, acá tiene validez el derecho minero. O sea, el Código Minero tiene más valor que los tratados internacionales en Argentina. ¿Y eso cómo se entiende? No ha hecho consulta, ni en Hidrógeno Verde, ni en los otorgamientos sobre territorios comunitarios. Nos desconocen, dice el gobierno que no saben si están las comunidades ahí, porque no tienen relevamiento. El relevamiento hace diez años que no se termina. Primero porque el Estado no pone plata. Hoy el INAI está desfinanciado. Es un instituto del más bajo escalón institucional. Entonces no alcanza con eso. ¿Cómo se va a respetar en Jujuy cuando han hecho operativos de noche, han ido a secuestrar gente, han utilizado camionetas como en la dictadura militar, han llamado para amenazar, a nosotros nos tienen los teléfonos intervenidos, cuando estábamos en el conflicto más álgido, cuando estábamos perseguidos por la policía? Entonces digo, esto es grave en términos de derechos humanos. Entonces no alcanza con la explicación que acaba de dar el Estado. Evidentemente no alcanza, porque los muertos los seguimos poniendo nosotros. Las tierras nos vienen a sacar a nosotros. Entonces cuando nosotros cerramos las tranqueras, o cuando nosotros reclamamos que no entren las mineras, bueno, tenemos el derecho a responder a esos procesos tan violentos que se dan en el territorio. Es decir, marchamos a una situación muy compleja y me parece que hay que abordar con mucha más profundidad y mucha más firmeza. Nosotros llamamos a la Comisión Interamericana y no actúa nunca. Entonces, ¿para qué venimos nosotros? ¿A hacer catarsia acá? Cuando la gente está presa, cuando la matan, nosotros tenemos que levantar a nuestros muertos y enterrarlos. Me parece que no hay derecho a eso. No hay derecho. Y nosotros tenemos el derecho a rebelarnos, a contestar con violencia la violencia que impone el Estado. No puede seguir así la situación. Es realmente grave. Y acá hay que empezar a hablar las verdades. Todo esto es producto de la colonización y de los 500 años de violencia y de conquista. Porque Potosí, hidrógeno verde hoy, o el litio hoy, es lo mismo que Potosí. Y nosotros, las comunidades indígenas, no podemos seguir pagando el costo del progreso de otras sociedades. Muy bien. Muy bien. Lamentablemente, el tiempo se le acabó a la parte de la representación. La idea de las audiencias son precisamente esto, Javier. Escuchar, poner el espacio donde colocamos la problemática. Y creo que esa es nuestra labor. Tratar de que efectivamente logremos mecanismos eficaces de diálogos. Y este es uno que tenemos que seguir impulsando para que el diálogo sea serio, sincero, confiable, productivo, etc. Voy a darle la palabra por 12 minutos, creo que es el tiempo, a la representación del Estado para sus observaciones. Bueno, agradecer todas las observaciones, comentarios, empezaremos a dar algunas respuestas sobre lo recién expresado. Con respecto al genocidio, el Estado ha tomado acciones concretas en el reconocimiento de esto, por lo menos desde mi rol de presidente del organismo, en distintas intervenciones. Las primeras presentaciones es el reconocimiento de las acciones que está haciendo, que seguramente son incompletas, seguramente son parciales. Pero, ante todo, a un reconocimiento histórico a lo que fue el genocidio para la constitución del Estado Nacional. Desde ese punto, vemos con muchísima preocupación, tal como quedó expresado aquí, las distintas acciones, persecutorias, discriminatorias, xenófobas, que se fue tomando en el tema indígena en general, y en algunos casos sobre el pueblo mapuche en particular. Aquí quiero profundizar mínimamente lo que sucedió, como ustedes sabrán, en el caso de la provincia de Mendoza. Yo asumo como presidente del Instituto en noviembre, en diciembre del año pasado. Las primeras resoluciones las empiezo a firmar en enero del 2023. Sobre esas resoluciones, tres en particular, recibí denuncias penales, y esto no lo digo en términos autorreferenciales, sino cuál es el contexto de criminalización, no solamente de la protesta, sino de criminalizar acciones sobre las cuales tengo las funciones y las competencias para firmar. Lo que fue cuestionado y denunciado fue el firmar resolución, habiendo hecho todo el procedimiento tal como se venía haciendo desde el año 2006. Es decir, se cumplieron todos los pasos administrativos, jurídicos e institucionales en cómo se constituyó ese relevamiento. Así todo, a partir de las resoluciones sobre tres comunidades mapuches en Mendoza, se utilizó mediáticamente y políticamente para llegar al absurdo preocupante de reivindicar lo que fue el proceso ajerosida de hace 200 años en la Constitución del Estado. Se llegó a negar la presencia del pueblo mapuche, fundamentalmente en el sur de la provincia de Mendoza. Y se llegó al caso de enorme preocupación institucional que un organismo institucional sacara una declaración negando al pueblo mapuche en Mendoza. En este contexto también es disciplinador. Las acciones penales actúan disciplinando las supuestas acciones presentes y futuras de los funcionarios. Y eso no solamente nos intimida, sino que refuerza el compromiso que tenemos en este gobierno para poder tomar acciones de reparación sobre las comunidades y los pueblos indígenas. En ese contexto, ustedes bien, se presentó aquí la represión sobre Jujuy. Esa represión que inicia entre el 16 y el 17 en la zona de Purmamarca. Nosotros con el Secretario de Derechos Humanos nos apersonamos. Las noticias que llegaban a Buenos Aires eran confusas. Se hablaban primero de fallecidos, de internados. No se tenía información oficial. Hubo enormes esfuerzos para poder tener información oficial de la provincia. Al no tenerla, al carecer de eso, tuvimos el compromiso de ir a acompañar los reclamos. Y ese reclamo no solamente el acompañamiento. El secretario en persona tomó acciones directas, con lo cual acompañé, para ver la situación de los detenidos. Que en ese momento la mayoría hubo detenciones en dos instancias. Primero sobre la manifestación de Purmamarca, el 17, y después lo que fue en la plaza de San Salvador. En las dos acciones estuvimos acompañando y hablando con el fiscal para poder obtener la liberación inmediata de esos detenidos. Cosa que en el primer caso estuvimos, y en el segundo hemos viajado en dos instancias. Posterior a eso, hemos recibido aquí en Buenos Aires, a delegaciones que desde la propia organización del corte de Purmamarca, más que del corte de la Quiaca, los atendió el presidente de la nación en la quinta presidencial de Olivos, donde ellos pudieron contar con lujo de detalles cómo fueron las características de sus acciones represivas. Contextualizado lo que fue el viejo malón de la paz y lo que es ahora. Dando su posición contraria a lo que es esta reforma constitucional totalmente inconsulta, si bien el gobierno de la provincia hizo circular unos protocolos, unas planillas, sobre algunas comunidades que de ninguna manera se adecua a lo que establece el convenio 169 de cómo debería ser una consulta. Como bien expresó aquí una abogada propinante, se hizo entre gallos y medias noches, en unos dos meses no se reforma una constitución. El compromiso del presidente fue hacer una presentación, una acción declarativa de certeza para pedir la inconstitucionalidad de eso. Cosa que efectivamente, ante el compromiso asumido, se realizó semanas pasadas. Después, con respecto a las recomendaciones, es decir, hubo otra pregunta de una comisionada con respecto a los medios de comunicación. Lamentablemente, este contexto se da en una instancia electoral. Y digo lamentablemente porque uno, como militante de las causas indígenas de hace muchos años, siempre le pidió a la política que se incorporara la temática indígena en el debate político. Hoy se está incorporando, pero lamentablemente vuelvo a decir, en sentido contrario. Hoy cuando se habla, en algunos sectores de la política, de la política argentina, se habla de lo indígena para discriminar. Se llega al absurdo de, con falsas cuestiones de nacionalismo, de falsos nacionalismos, se identifica al pueblo mapuche como no argentino, queriendo con eso desprestigiar y desconociendo totalmente la preexistencia de ese pueblo. Por ejemplo, se desprestigia al pueblo Coya, intentándolo, por el solo hecho de decir que son bolivianos, desprestigiarlo. Entonces, los discursos de obvio, de xenofobia y de racismo que estamos siendo presentes, que se están dando en este presente, son inauditos en lo que es los 40 años de democracia, por lo menos. Posterior a lo que fue la situación de Mendoza, hemos trabajado con la Defensoría del Público un protocolo, unas 10 recomendaciones sobre cómo abordar en determinados medios de comunicación la temática indígena. Lógicamente son recomendaciones, no es que desde el Estado no podemos obligar a determinados medios de gestión pública o privada cómo tienen que tratar las noticias. Pero sí, eso fue trabajado, eso fue consultado con distintas organizaciones indígenas y está presentado ya desde hace tres meses, 10 recomendaciones. No sé si estoy... Con respecto al cambio climático, también hubo observación, hemos trabajado con el Ministerio de Ambiente, específicamente sobre un plan de comunicación de pueblos indígenas y cambio climático. ¿Cómo estamos en tiempo? Dos minutos. Con respecto al sistema de justicia, gracias. Le voy a pasar la palabra aquí al director jurídico para poder dar un brevísimo detalle de las ayudas, las intervenciones que se hacen en los servicios jurídicos hacia las comunidades. Sí, como es conocimiento de la sociedad civil, el programa de servicio jurídico desde el Estado argentino, a través del INAI, genera un intercambio muy novedoso para poder aplicar el plexo narrativa indígena para los sistemas provinciales y nacionales. Incluso en los procesos judiciales, el Estado, a través del INAI, se presenta con escrito para poder lograr que incluso las sentencias judiciales que están precluidas puedan ser suspendidas por la aplicación del plexo narrativa indígena que tiene el sistema argentino. Ok, muy bien. Vamos a finalizar este acto de audiencia. Yo quisiera solicitar muy formalmente, con mucho respeto, a ambas partes presentar toda la información que tengan disponible para el complemento de la información que se ha vertido en el día de hoy. Es muy importante para la comisión y el monitoreo correspondiente para acciones a seguir. Y en ese sentido, en mi condición de relatora para los pueblos indígenas, hago también a ambas partes esta propuesta de apoyo, de cooperación por parte de la Comisión Interamericana como esa fórmula o mecanismo de coadyuvar en la preparación, en las propuestas de un diálogo. Es importante que estos, se habla de que han trabajado diez recomendaciones. La representación de los grupos indígenas señalan que no hay esa fórmula de comunicación efectiva. Vamos entonces, y es la propuesta que les hago ofreciendo por parte de la Comisión Interamericana esa cooperación técnica, hacer una evaluación de lo que ustedes están trabajando como mecanismos de diálogo entre el Estado y las comunidades, la misma representación de los pueblos indígenas y de las organizaciones que los acompañan en estos procesos para identificar si hay un reconocimiento por parte del Estado que hay un discurso regresivo. Ya para mí eso es de un alto valor. Bueno, vamos a ver cómo trabajamos respecto de esa circunstancia que dirigirla a alcanzar un diálogo constructivo, un diálogo que nos permita ese abordaje de esa temática que sin duda para las democracias implica, bueno, esto, el desconocimiento de los derechos de todos, de toda su población, y eso es un mandato que tiene la Comisión de Observancia en todos nuestros países. Entonces, para tenderles ese puente de comunicación, la Comisión está en esa posición de apertura en el manejo de toda esta información y los mecanismos que pudiéramos realmente establecer. Bueno, vamos a dar por concluido. No sé si aquí el equipo técnico ya hizo la fotografía de... Gracias, Comisionada. Sí, nos gustaría pedir si todos pueden mirar hacia la cámara un poquito para tomar una foto de la participación de ustedes. Y por supuesto, si alguien no quiere salir en Twitter o algo así, no es necesario. Está muy bien. Les agradecemos por este minucito. Dale, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, muy buenas tardes a todos y todas y muchísimas gracias por su participación. Saludos. Buenas tardes. Muchas gracias. Saludos. 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 Saludos.